¡Muy buenas a todos mis amigas de Youtube! ¿Qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno chicos, pues aquí os traigo la gran final de la Copa del Mundo contra Brasil ¿Vale? Vamos a ver si podemos ganar la final y podemos coronarnos como campeones de Rusia Rusia 2018, ¿vale? Es una final espectacular, Brasil-España Así que vamos a ver si es posible y ojalá que me salga un buen partido, chicos Así que vamos allá Antes de nada quería recordaros que a ver si apoyáis, a ver si me apoyáis este vídeo por ser la final de la Copa del Mundo, ¿vale? Un buen like al vídeo, chicos, no pido más, soy bastante, bastante, pues, buena persona, ¿no? No pido, oye, dadme 500 euros, no, no, eso, eso, bueno, si queréis, no, es broma Pero bueno, un like no cuesta nada, ¿vale? Así que vamos allá, chicos, vamos a cambiar la formación No, 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 no quiero cambiar la formación porque esta formación me ha ido realmente espectacular Por lo tanto, pues, Piqué, vale, vamos a jugar con la formación clásica Con la que vengo jugando en los anteriores partidos ¡Oh! Estamos en el campo del Borussia Si juegan en el campo del Borussia La final de la World Cup Y bueno, pues, Brasil-España Neymar contra los españoles ¡Uh! Tengo, le tengo ganas, le tengo ganas Sí, es, es algo que, que tengo por dentro Es decir Neymar, pues, bueno, tampoco, tampoco vamos a decir que, que le tengo odio a Neymar, ¿no? Para nada, o sea Pero bueno, no me gustó la forma en la que he salido del Barça Y bueno, pero es así, la vida es así, la vida es así y ya está, hay que aceptar Mira, ahí está como sale España y Brasil al terreno del juego Justo hasta el centro del campo Y ahí están los brasileños Y España, ¡vamos! ¡Viva Manuel Escobar! ¡Viva! ¡Ay, Dios mío! Paulinho, el puto amo, Paulinho, de verdad Yo lo critiqué al principio cuando fichó por el Barça, lo critiqué Dije, madre, mira, vaya, vaya Vaya personaje que han fichado para, para el Barcelona De verdad, casi 30 años, tal Yo lo puse verde Y ahora me arrepiento, me ha callado la boca, tío Paulinho es uno de los mejores del Barça, actualmente Está de una temporada increíble ¡Empieza la gran final, chicos! De la Copa del Mundo, ¡ay, madre mía! Esta formación yo creo que no es adecuada para jugar contra Brasil Atención, ¿Piqué? ¿Por qué te quedas parado? ¿Por qué se queda parado el Piqué? ¡No lo entiendo! Bien, bien, dejé, bien Perfecto, va a llegar Darío Carajal No, no puede, no puede correr más Ahí me tapaban, me tapaban ¡No, mierda, tío! ¡No podemos! Increíble cómo estaba Brasil ¡Qué bien ha llegado, Tiago! ¡Qué bien esa ayuda ahí, Tiago! Perfecto Venga, movemos al centro del campo Perfecto, vamos a jugar rápido Tocando, sí, señor Que Brasil no llegue ahí Genial Vamos Jordi, vamos Jordi Venga, te he visto Eso es, eso es Muy bien, muy bien Encontrando los huecos así Tocando rápido Eso es, esa es la clave Mira, se la pongo por arriba Perfecto No puede Pero seguimos la posesión, chicos ¡Qué bien estamos jugando ahora, chicos! Me la jugué con Busquets Tenía disparo ahí, eh Tenía disparo Pero bueno, no lo he intentado Bueno, vamos a seguir Moviendo ¡Ay, qué bien! Y ni esta que conserva su magia, eh Conserva su magia Y ni esta Ahí está Se para, tranquilo Carvajal que llega por la banda ¡Atención! La puede poner Carvajal ¿Crabajal? ¿Crabajal? Oh A ver, a ver A ver, está La pared ¡Pum! ¡Madre mía, tío! La jugada había sido muy buena, eh La jugada me ha gustado Pero Al final A la hora de definir Tenía No sé Podría haber hecho otra cosa, tío Ahí Pero bueno No pasa nada, chicos Al menos hemos tenido ya la primera ocasión Vamos a ver si nos saldrá ¡No! ¡Qué cabezazo de Busquets! ¡Qué cabezazo de Busquets! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía cómo entró Busquets! ¡Pum! ¡Pum! La escuadra Es que no pudo llegar el portero ¡Imposible! ¡Qué cabezazo inapelable! Me ha recordado al mejor Puyol ¿Os acordáis? Mira cómo ha llegado ahí Busquets Y cómo le ha puesto en la escuadra, tío Es que Cuidado ahí es el centro del campo Vamos a ver Solo tenemos a Busquets De jugador de mediciento defensivo, ¿no? Y eso puede ser un problema, yo creo Ahí está Brasil ¡Madre mía! ¡Qué balón para animar! ¡Increíble! ¡Deje! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Me he quedado medio camino ahí Creo que es Neymar el que ha marcado Ha marcado Neymar el empate, chicos ¡Madre mía! ¡Vaya partido! ¡Vaya final de infarto Neymar! ¡Qué hace el empate! ¡La estrella de Brasil! ¡Buah! ¡Qué balón! ¡Atención! Se la puedo poner ¡Madre mía! ¡Qué bien llega Morata! Solo, solo Se está desmarcando Solo, espérate ¡Cómo ha entrado! ¡Morata! ¡Ahí está! ¡No! Le pegué con todo isco Abrimos a la banda Ahí, tío Muy bien Cómo está la final Increíble, increíble final Increíble final de Copa del Mundo ¡Vamos a ver! ¡Ojo! ¡Lo puedo hacer isco! ¡Se va de la primera trascada! ¡Atención isco! ¿Qué puedo hacer? ¿No? Isco Aún sigue peligro, eh ¡Ay, ay, ay, ay! Intentaba isco con un cambio de ritmo Empate a uno Cómo está la final de la Copa del Mundo Impresionante la final por ahora, eh La primera parte ha sido Impresionante Un disparo de Brasil Ha sido el gol Nosotros hemos disparado tres veces Entre los tres palos Y hemos conseguido un gol Mayor de efectividad 100% De Brasil Eso me preocupa, chicos Muy bien, Sergio Venga, vamos a sacarla de ahí Perfecto, tacorazo Y nos vamos arriba Los pillamos Ahora podemos pillar a Brasil, eh Podemos pillar a Brasil El pase para Morata Increíble Me tengo que ir Me tengo que ir En las claves ¡Oh! ¿Qué ha hecho Morata? ¿Qué ha hecho Morata? ¡Se va Morata! ¡Lo puedo hacer Morata! ¡Madre mía! No había nadie en el segundo palo Vamos a la banda Perfecto Llega la Vichirva Vamos, Sirva La va a poner, la va a poner Sirva por abajo ¡Oh! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¿Viste la que ha sacado el portero? ¡Dios mío! ¡Qué atajada del portero! Eso ha sido el 2-1, chicos Fijaos Pase por abajo Morata ¡Mira! ¡Qué reflejo! A ver, no me ha dado tiempo Dios, se me ha ido Se me ha ido El control a tomar por culo, chicos ¡Cuidado! Es que me cuesta mucho defender a Brasil ¡Me cuesta un montón! ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido animal, por favor! ¡Otra vez me la sin, chicos! Y otra vez Neymar de nuevo ¡Uf! Ha perdido España ¡Oh! ¿Qué? La corazón de disco Y... Tiago Lo que ha hecho Tiago ahí Jugador del Bayern Ahí está Por la revas La foco ¡Madre mía! ¡Qué valor! ¡No! ¡Fuera, chiva! Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Va Pase largo Y vamos a ver Si la aprovecha Ay, Dios mío Se ha paseado Vamos, vamos, vamos Vamos Se va Qué bien Lo hago ahí Perfecto ¡Oh! Y le está mostrando su magia, chicos ¡Ojo! ¿Por qué nos remató, tío? ¡Wow, tío! Venga Tomás, viento ¿Por qué nos remató? ¿Por qué nos remató? Creo que era No sé quién era ¿Murata? 42, 58 Hemos tenido más posesión Hemos disparado más Y nos vamos, chicos A la prórroga ¡Qué buena recuperación de Busquets! ¡Madre de Dios! Se la pongo por arriba No, no Era, era Morata, eh Ese balón era Morata Hostia, lo que me he puesto por medio ¡Atención! ¡Iniesta! ¡No! ¡Se me ha ido! Me, me, me estaba O sea, esa, esa oportunidad de Iniesta Me ha venido el lapsus De la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica Cuando Iniesta le pega, ¿sabes? ¿Habéis visto que le pega más o menos igual? Parecido Parecido Cuidado ahora que estamos descolocados, eh ¡Ojo que estamos descolocados! ¡Ojo que se hace! ¡Madre mía la que he cortado ahí! ¡Madre mía la que he cortado ahí, chicos! ¡La que he cortado ahí! Eso se quedaba solo el delantero de Brasil, eh Creo que era Firmino Es muy alto pique ¡Atención! ¡No, no, 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 por favor ¡No! ¡Oh! Ahí han tenido la punta, he tenido el mundial ahí Brasil Vamos a ver, ojo Brasil que la mueve Lo quiere intentar el Brasil En este... En estos últimos minutos la han recuperado Morata, vamos a ver, Morata, lo puedo hacer, Morata España que ataca, la última, puede ser 111 Vamos a ver, Thiago A ver, tengo a dos, tengo a dos, está llegando por el otro lado Por el segundo palo ¡Oh! ¡La mano! ¡Increíble! ¡No puede ser! Nos vamos a los pelantes, chicos No, no, espérate, espera, Morata ¡Madre mía la que ha tenido Brasil, chicos! En el 120 Impresionante, hasta el último minuto Ha habido tensión, chicos Bueno, el primero en lanzar es Neymar, chicos Atención, Neymar La estrella de Brasil Se enfrenta a De Gea Final de la Copa del Mundo ¡Lo puedo hacer! ¡Se la pudo parar a Neymar! ¡Vamos, Neymar! ¡Verdad! Ahí va Silva Vamos allá Vamos, vamos Venga, a la escuadra, tío Atención, ¿por dónde William? ¿Por dónde William? ¡No, no! ¡Me iba! ¡He lanzado! Pero si la da, yo estoy para allá Por aquí se la voy a lanzar, ¿eh? Vamos, venga, va Va, entra ¡Uh! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Qué pena, ¿no? ¿Qué es el jefe? ¡Qué, qué, qué, qué suerte Que no me la haya parado Atención, ojo, ojo, ojo ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! Por abajo, por abajo Se la voy a lanzar, por abajo ¡Vamos por abajo! ¡Vamos por abajo! ¡No ha llegado! ¡Qué bien! ¡Cómo ha lanzado, hijo, eh! ¡Bien colocado! ¡Atención! ¡Cómo la ha clavado, tío! ¡Vamos, Iniesta! ¡Que tú puedes! ¡Vamos, Iniesta! ¡Vamos, Iniesta, por favor! ¡Cómo la ha colocado Andresito! ¡Vamos! Paulinho, el jugador del Barça Que va a tirar el penalti decisivo, chicos ¡Atención, ojo! Porque Paulinho tiene el destino de Brasil en sus manos ¡Vamos allá, chicos! ¡Qué jura! ¡Qué jura! ¡Dios mío, Paulinho, este! Penalti decisivo Lo lanza Piqué ¡Madre mía, Piqué, tío! Tenías que ser tú, Piqué Tenías que ser tú, Piqué O sea, Piqué Vamos a ver A ver qué puede hacer Piqué por abajo Mira, se va a lanzar por ahí Por abajo ¿Vamos, Piqué? Campeones Somos campeones, tío Yo creo que no nos lo merecíamos Porque la verdad Hemos tenido un montón de ocasiones Y esa jugada En la segunda parte de la prórroga Pues ha sido Ha sido Muy clara, ¿no? Tenemos que haber marcado ahí Pero bueno, al final Por penaltis, chicos España Campeona de Rusia Al once de juego Llegó diabólico Iniesta Para el remate de una vida El beso de la gloria La caricia de la eternidad Y a Dios pongo por testigo Al mundo entero Quiero llorar Quiero gritar Quiero abrazar España entera ¡Qué grande es nacer español! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin lo conseguiré!